¡Adivina quién canta! Escucharás diferentes canciones y tendrás que adivinar qué artista es el que canta. ¿Estás listo? ¡Play Quiz! Primera pregunta. ¿La reconociste? La cantante es... ¡Karol G! ¡Siguiente famoso! ¿Sabes quién es? ¡Kali Uchis! ¿Se te hace familiar? ¡María Becerra! ¿Ya sabes quién es? ¡Sakira! ¡No fue culpa tuya y tampoco mía! ¡Excelente! La artista es... ¡Rosalía! Es mal amante la fama y no va a querer... ¡Voy a ser ma... ¡Naty Peluso! ¡Voy a ser ma... ¡Voy a ser ma... ¡No fue acelerar! ¡No fue acelerar! De otro casa es... ¡Dic prolongada! ¡Por favor! ¡No fue acelerar! ¡Soy pregunté! Emilia Esta voz es de John Mico Anitta Creo que ya sé quién es Fade ¿Lo reconociste? Bad Bunny Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieras Arcángel Te volví a probar Tu canopí ¿Reconoces su voz? Ozuna Te volví a probar Tu canopí Pasamos horas hablando sin tener ¡Muy bien! El artista es Camilo Pasamos horas hablando sin tener ¿Cuántas vas acertando? Beso pluma Si necesitas más tiempo Puedes poner pausa el video ¿Te atreves a decir cuál es la respuesta correcta? Loco cuando lo muevas Por encima de mí Esa falda Chiquitita Ay, qué bonita Mike Towers Esa falda Chiquitita Ay, qué bonita Yo no elegí amarte Simplemente te amo Milo J Esa voz me parece familiar ¿Te atreves a reconocer la canción viral por el sonido? Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro La respuesta es ¿Sabes a cuál pertenece? Uno ¿Se te hace familiar? ¿Se te hace familiar? ¿Se te hace familiar? Con eso esperaba Con la cara ¿Lo reconociste? Con rosas Con mil rosas Para La respuesta es Cuatro ¿Cuántas canciones reconoces? ¿Cuántas canciones reconoces? Dame tu cosita Dame tu cosita La respuesta es nueve. ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Bien hecho! La respuesta es... ¡12! Pregunta bonus Deja tu respuesta en los comentarios ¿Dónde está? A ver, salió una canción sorpresa ¿Qué onda? ¡No mames! ¡Playquiz! ¿Cómo? ¡A la verga, güey! ¡Tanta cachucha, güey! ¡Llegó el jefe, güey! Gracias a todas las formiguitas de algunas de Playquiz que están viendo esto. Y gracias a Playquiz por hacer estos videos tan increíbles. Muchas, muchas gracias. ¡Excelente! Completaste el reto. Conoces muy bien a tus cantantes favoritos. Si te gustó te dejo estos videos en pantalla. Sé que te divertirás. ¡Nos vemos en el siguiente Playquiz!